Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el tailandés Alexander Albon porque Alex Albon ha elegido su dorsal para la Fórmula 1 y bueno, el piloto tailandés ha sido la elección de Toro Rosso para acompañar al ruso Daniel Vyad en el equipo cantera de Red Bull y bueno, como ya sabíamos anteriormente recordemos que el piloto tailandés nacido en Reino Unido firmó un contrato para competir en la Fórmula E pero bueno, ese campeonato como sabemos comenzó la semana pasada con el Iprex de Adirijay sin embargo un tren pasó frente al piloto y no dudó en subirse y Red Bull le ofreció una oportunidad de ocupar el segundo asiento en Toro Rosso y bueno, como sabemos el número que va a usar Alexander Albon será el número 23 dorsal que será que se liga fácilmente a la figura del jugador de básquetbol estadounidense Michael Jordan y que ahora lucirá el tailandés del equipo Toro Rosso y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!